Nuevo León es el estado líder a nivel nacional en la atracción de inversiones para la creación de centros de desarrollo, afirmó el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz. Acompañado del secretario de Economía del Gobierno de la República y de Alfonso Guajardo, del alcalde de Apodaca, Raimundo Flores Elizondo, y de directivos de Schneider Electric, inauguró el Centro de Desarrollo e Innovación de la Empresa Francesa, ubicado dentro del Parque de Innovación y Transferencia de Tecnología, que tuvo una inversión de 65 millones de dólares. Pero ahora Nuevo León se constituye sin duda en el líder, en el líder nacional de atracción de inversión para el desarrollo científico, tecnológico y para la innovación, que es otra rama de la economía en la que México está apostándole muy fuerte, y en la que Nuevo León, como dijo hace un momento el señor secretario de Economía del país, tuvo la oportunidad y la visión a tiempo de lanzar proyectos como la creación de este Parque de Innovación y Transferencia de Tecnología, como es el programa de Sociedad del Conocimiento, incorporar a nuestras universidades, incorporar a nuestra iniciativa privada y el gobierno en una asociatividad triple hélice, que nos permite ser atractivos, formar un frente común, y finalmente inaugurar este tipo de proyectos en beneficio de las empresas, porque quiero resaltarlo, quiero subrayarlo, nos interesa que a las empresas y particularmente a Schneider le vaya muy bien. El secretario de Economía, Idelfonso Guajardo, destacó que dentro de la reforma hacendaria que presentó el presidente, Enrique Peña Nieto, se contempla duplicar los recursos para la investigación y el desarrollo científico. La nueva reforma fiscal contempla más que duplicar los ingresos para el apoyo a la investigación y el desarrollo, porque está demostrado hoy, con la presencia de más de 240 profesionistas integrados en este centro, que justamente la apuesta para el futuro es que la manufactura no puede florecer, si no hay una fortaleza en la investigación, la innovación y el desarrollo. Termino esta intervención reconociendo que el Estado de Nuevo León, en este año, es el Estado líder en la República Mexicana para Atracción de Inversión Extranjera, y seguiremos trabajando de la mano con el señor gobernador para seguir continuando esta historia de éxito. El funcionario federal añadió que gracias a que los empresarios le están apostando al desarrollo científico, están llegando más inversiones extranjeras al país. Hoy, Snyder Electric es la segunda empresa de origen de inversión francesa que emplea más mexicanos en territorio nacional y es la que más exporta dentro de las empresas francesas que han apostado en México. Sin duda, estos procesos y estas historias de éxito se pueden escribir sólo cuando hay un paralelo de responsabilidad y de visión en la orientación de un gobierno. Y cuando hablo de gobierno, hablo de todos los niveles de este gobierno. Podríamos empezar, sin duda, con lo que se ha hecho en Nuevo León en términos de visión. Nuevo León entendió claramente los signos de los tiempos y se apostó justamente por un proyecto para traer centros de investigación y desarrollo. Hace justamente nueve meses, cuando iniciaba la administración del presidente Peña Nieto, estuvimos aquí acompañando al señor gobernador en el PIT para inaugurar cinco centros de diseño. Unos meses más tarde, vine a inaugurar un gran proyecto que está justo a la entrada de este centro y de este parque de innovación. El presidente de Schneider Electric para México y Centroamérica, Enrique González, afirmó que Nuevo León es el estado que le ha ofrecido mejores condiciones para instalar cinco plantas y ahora su centro de desarrollo e innovación. Hablar de la presencia de Schneider Electric en México es algo muy importante. Somos una empresa de 24 billones de euros de ventas en el año pasado y México ha ocupado un lugar preponderante dentro de la estrategia mundial de Schneider. Y Nuevo León no es la excepción. En los últimos 15 años, las inversiones realizadas en el estado han sido muy, muy impresionantes. Hemos desarrollado cinco plantas de manufactura en los últimos 15 años. Las últimas plantas construidas por Schneider en México han sido en Monterrey, lo cual ha sido una confirmación y una selección adecuada para establecer la plataforma de crecimiento de nuestra manufactura en el país. Finalmente, el vicepresidente de la empresa francesa, Mario Ramos, agradeció al gobernador Rodrigo Medina de la Cruz el apoyo brindado por parte de su gobierno a Schneider Electric para la instalación de su centro de desarrollo en el PID al donarles el terreno de 29 mil metros cuadrados e incentivos fiscales que totalizan un millón de dólares. En la Cámara, Santiago Espinosa. En Radio y Televisión de Nuevo León informa Armando Zúñiga.